El celular se ha tomado las iglesias por tarea La gente antes de los cultos en cualquier lado se parquea A darle gusto a los ojos y casi no parpadean Y llegan tarde al servicio es algo que no varea Porque llegó el celular con internet y hay muchos que guasapean Y algunos son tan tremendos que en pena oculto cada ratico chatean Se ríen de lo que escriben, hacen gestos y bromean Parece que están enfermos que el coco les tambalea Usan equipos bien finos solo para que los vean Así tengan la barriga que les brama y les chirrea Jamás sueltan el teléfono, oye mi hermano lo llevan a donde sea Nadie les puede exhortar a esas personas porque enseguida ahí pelea Porque enseguida ahí pelea, eso es lo que está viviendo Una iglesia que flaquea, que en vez de buscar a Dios hoy la ciencia los marea Ese tremendo aparato en el templo campanea Y ahí mismo sale el hermano a contestar como sea El otro es más indiscreto, no importa a quien lo rodea Contesta y hola tranquilo, también hasta negocia Y el Señor allá esperando la comunión que él desea Estas clases de personas se encuentran por donde sea Las hay en Latinoamérica, en Europa y en Corea Los atrapó el celular y los metió a la batea Y si siguen como van, la ruina se los trastea Hoy no es raro que la Biblia en los templos no se vea La portan allá en su equipo pero no creo que la lean Porque la Biblia normal les pesa y se ve muy fea Es lo que dice el cristiano que al mundo le coquetea La portan allá en su equipo pero no creo que la Biblia Voy a seguir con el tema cumpliendo con mi tarea Aunque el diablo se disguste y se vuelva una chimenea Pero no hay que permitir que esto en el templo se vea Porque se apaga la iglesia y el mundo la zarandea Por medio de este instrumento a mucha gente los amarra y los manea Al joven y adolescente es al que más lo derriba y lo golpea Por eso la reacción para que usted me lo crea Si le quitan el teléfono se deprime y lloriquea Y le suplica a su padre póngame a hacer lo que sea Pero nunca me castigue de esta manera tan fea Esto se ha vuelto terrible dijo un hermano y también la hermana Andrea El desorden en el templo va destruyendo con la ola que golpea Con la ola que golpea mientras unos van a orar hay otros que coquetean Por medio de este aparato muchas cosas se planean Ya no hay respeto hacia Dios, sus palabras pisotean Si hubiera sido en los tiempos del Cristo de Galilea Ya los hubiera sacado del templo a pura correa Porque las cosas de Dios ninguno las sabotea Si creen que así van al cielo no llegan ni a la azotea El celular no es que es malo, dejo muy clara la idea Con él nos comunicamos desde aquí hasta donde sea Sirve para predicar y investigar las tareas Para escuchar testimonios que a nuestra alma recrean Pero el que no sabe usarlo el enemigo lo arrea Por el camino del mal y solo juicio acarrea Pero hay oportunidad de salir de la odisea Si le pide a Dios perdón y te apastas como sea Del mundo hay sus vanidades que es lo que nos bombardea Obtendrás la bendición del Cristo de Galilea